VAMOS WIKI VAMOS Partidita a muerte con suscriptores Claro, son tus suscriptores contra los míos Si, además que si eh Hombre, claro Te vamos a rematar la cabeza Fargan Cuidado porque yo tengo una cosita aquí No empieces, no empieces que te conozco Nooo, vamos a ver WIKI por favor Dale, dale, si es que te conozco Fargan WIKI, no estoy tirando ni una sola granada Ni yo tampoco No, ni yo tampoco Me habíamos matado Tío, es que madre mía WIKI, por favor Jimmy, por favor Vale, vamos a darle Vamos a reventar Para por favor WIKI VAMOS He matado dos de tu equipito Que están ahí acornándome Que cabrón el WIKI O los chavalos que me han dado Compañero Vamos, vamos, equipo No, no, no Estáis reapareciendo aquí, droncos Esos unos perracos Que cabrón Bien, bien, bien el de mi equipo Espérate, voy a coger la Pues te estirando misilacos Ferracas Que dices, WIKI, por favor A mi me ha quedado un misil en la cabeza, que flipado Me has reventado, ¿no? Mira con la minigun y todo, tú Se las tú, seguro Yo, WIKI, por favor ¿Eres tú el de la minigun? Yo no soy el de la minigun, WIKI Me ofendes, eh, me ofendes muchísimo Que sí, ¿no? Que no Ya, ya, pararon a recogido Pararon a recogido de estos, toraron a bullshard Tío, chaval, no he matado a ninguno, tío Has tirado un misil No, 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 no Te he matado con la minigun ¡Hala, toma! Esparta Vale Esparta Te estoy viendo, cabrón Que te estoy viendo, cabrón Para, 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 para No, no te he matado, tío ¿Cómo no te he matado, WIKI? Eres el más sucio de tu equipo, tío ¿Qué dices, WIKI? Eso me ofende, eh Siento el jefe, pues claro Aprenden de ti Me ofende, me ofende, me ofende eso, eh Vale, sí, te ofende, seguro Pero vamos a ver, por favor, si es que cada vez somos menos ¿Qué dices? Estamos súper arrinconados ¡Ah! Mira, mira, me ha matado tu clon, ¿ves? Es que aprenden de ti, Fargan Aprende la suciedad No aprenden de mí, WIKI Porque yo no soy sucio No, que va Entonces el mistico me ha matado ¡No! Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío Toma Es solo por K ¿Te hago en la leche? ¿Por K? Es que claro, me... Me arrebenta ahí, claro ¡Vamos! Espérate Toma ¿Ha muerto ese? ¿Cómo es posible que no haya muerto, tío? Muérete, muérete, muérete Vale, lo ha matado, lo ha matado Aunque no lo haya matado yo, lo ha matado ¡Que no me tire misiles! ¡Pesadilla! ¡Que no estoy tirando misiles! ¡Pues estoy destruyendo! ¡Me lo he matado a otro! ¡Ale, ale, ale! ¡Estoy empolgad! Enlazador de misiles ¡Que no, que broma! A ver, no estoy aquí, ¿vale? Tener un poquito de piedad ¡Mira, hazlo! ¡Mira, eh! Es... Tío, es que... Está tu clon por ahí Y me... Es que como... ¿Cómo te gusta llevar a clores Para que no te maten a ti, eh? ¡Ah, bueno! Pero no voy a X ¡Mira! ¡Está ahí! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Me cago en todo, tío! Me cago en todo, tío Y te ha matado bien, eh, con el franco Para que no te me quejes Eso es verdad Eso es verdad, eh ¡Mira cómo se tira el franco! Vale, 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 vale Vale, vamos ¡Hola! ¿Dónde estáis? ¡Te he visto tirar un misil! ¡No! Yo no he tirado ni un misil Pues era tu gemelo ese Pues era mi gemelo, pero yo te lo juro que no he tirado Era tu gemel, eh ¡No! Vale, vamos, vamos ¡No! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Dónde estáis? Tío, le estoy dando en la cara y no se muere, chaval ¡Se come las balas! Vale, no sé ni dónde estáis ¡Te cabrón, mamagüeo! No sé ni dónde estáis, Wiki Pues nada, nos estamos todo el rato ¿Dónde estás tú? Yo me cago en todo, tío El Samuel Kunel Tú el Samuel ¡No, no, 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 no! Te he visto, te he visto, te he visto, Fernando, creo que te he visto Vale Es el de tu equipa caída ¿Vale? ¡Vale! ¿Qué haces? ¿Estás con la minigun? Me la has puesto ahora porque estaba acorralado ¡Qué esterdo, chaval! No, pero... Porque estaba acorralado ¡Qué esterdo! Pero porque estaba acorralado, Fargan, tío Ha acorralado mis cojones ¡Eh! Toma ¡Me cago! ¡Fargan, tío! ¡Qué esterdo, chaval! Fargan, pero tú lo tomes a mal, tío Que estaba acorralado ¡Qué esterdo, chaval! Fargan, tío, no te enfades Y yo jugando, eh, bien, ¿sabes? Bueno, bien Me ha matado con 40 misiles ¿Qué dices? ¡Mirale, mirale, mirale con la minigun! ¡Que yo no soy, que es el clon mío! ¡Mirale! Pues toma Me ha matado, pero se lo ha llevado En la cara Mi clon, chaval Mi clon, tío ¿Qué mal le enseñas a tus clones, tío? Mira mi clon, solo va con el lanzamisiles por tu mapa ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Eso es tu! ¡Es tu clon! Es que no para tu clon de tirar misiles, tío No, no, no para, no para Te voy a matar bien ¿Eres tú, el de la minigun? Sí Pero yo no soy el de la minigun Madre mía, ¿cuántos sois aquí? ¡Uy! Vale, pues toma, uno me lo llevo ¡Que cabrón! ¡Mira tu clon! ¡Mira tu clon! Es que no se quita el bazooka ni... Toma No se muere, tío ¡Uf! Me viene el de la minigun, tú Toma ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Ah! Mira, como me ponga la minigun Se va a cagar a la perra aquí Toda la perraca Vale, vale Vamos a ponernos esto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que nos la lían Nos la lían, nos la lían Nos la lían ¿Dónde están? Vale ¡Dios! La que me han dado Más bien Todo por la derecha, tío He matado creo que a 8 seguidos Fargan ahí con un... Sí, eh, posiblemente, eh Creo que están muertos ahora, eh Están muertos todos ¡Ah! ¿Dónde están Fargan? Quiero matarte a ti, tío Este Todos ¡Este es tú, este es tú, este es tú! ¡No! ¡Oh, toma! ¡Te la han llevado! ¡Tú un Fargan de mierda, tío! ¡Tú un Fargan, tío! ¡Qué sucio! ¡Otro, vamos! La verdad es que me han matado bien, eh Ahí lo tengo que reconocer Claro, sí, voy así todo el rato, compañero Voy a matar bien todo el rato Pero es que tus clones Fargan Mis clones porque están... Porque... Porque... Pero si mis clones no están haciendo bien Sí... Es cojonudo Solo están matando... A... A machetazos Fargan, tío ¡Vamos! ¡Dios, chaval! Pero me he llevado uno Es el león Pero si es que mi equipo está aquí todo acorralado No avanza ¡Vamos! ¡MultiKill! Yo creo que estoy avanzando, eh Para que veas Sí, te estoy viendo ¿Dónde estás? Pues es que... Este mismo estás cubierto Sí Es un puto... Cartón de eso Cartón de donde vino, no te jodes Lo siento, Fargan, me has obligado a hacer esto ¡Me has obligado tú, eh! ¿Qué has hecho? He tirado un misil Pero te ha pasado por... ¿Quién? Es que te estoy viendo, que estás ahí escondido, pero... ¡Ah! ¡Estoy solo! ¡Mierda! Nos asoma el puto Fargan, chaval No me hayas dejado otra opción No me hayas dejado otra opción Perdón Esto es la de... ¡Mierda! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Estoy haciendo otra opción Te estoy dando opciones Te estoy dando opciones No me ha... C4 para ti Mira qué cerdo eres, tío ¡No, lo he te matado! No, me ha matado uno de tu equipo Claro, claro Es que me he metido en todo el respawn, tío Vamos a ponernos al Franco Mira, 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 el de la... El de la minigam, tío Vale, uno ahí Te estoy viendo, te estoy viendo, Fargan Te estoy viendo, te estoy viendo con el Franco ¡Ah! Me ha matado uno de tu equipo O sea, él te ha salvado la vidaca, eh Tenlo en cuenta Hombre, por supuesto Es mi equipo Avancemos Avancemos, pues Madre mía, nos habéis cogido el terreno, tú Ah, pues todos, claro No, si estoy corriendo cada dos, cada dos por tres corro pa'lante Mira, hay uno aquí en nuestro respawn y todo, chaval ¿Dónde que no está? ¿Está ahí? Vale, le he sacado nuestro respawn, porque ese tirador es muy peligroso Y ahí está el puto Fargan segurísimo Vale, ahí está, mira, Lea, ahí está ¡No! La que te da, Fargan Es un francazo que has flipado en colores Pero soy muy duro, tío Soy durísimo, Fargan Vamos a tirar uno de estos por aquí ahora Siempre viene bien Como tienen las mapas, tú ¿Aquí? Es que esta lechina estoy haciendo Me cago en todo y me revientan con un C4 o algo de eso, tío Es la ley mía, si es que... Vamos equipo, vamos equipo Me cago en todo, tío ¿Por qué no te cubras aquí, gilipollas? Cúbrete ahí, cúbrete ahí Vale... Te estoy viendo, Fargan Si es que no... Si es que no dispara desde dentro del autobús, no sé por qué Vale... Estoy apareciendo allí Sí, míralo Está claro ¡Ahhh! Bueno, bueno He caído uno, he caído uno Bien, bien, bien Vale, vale, vale Hagan ver el respawn, eh, Fargan ¿Qué? Estamos en otro lado Ahora aparecéis allí Vamos a ver He ido a por hacer una cabecita ¡No, no, 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 no! Se matan con un pepo, tío Sí, pues mira tú El de tu equipo Ha hecho la pepada La pepada... La pepada Los de puta Cabrones ¿Eres tú el de la minigun? Sí A ver... Toma Fuera, vamos Me cago en todo Toma Fargan, tú te pones la minigun y yo te tiro un pepo Yo creo que es... No, no, no es legal Porque tú has empezado antes con la minigun Bueno, eso es verdad, eh Ahí tienes razón, Fargan Me cago en todo Bueno, Fargan ¿Los suscriptores han ganado los tuyos? Me cago en todo, eres uno más que lo sepáis, eh No, 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 no Uno más que lo sepáis Pero tú vales por dos, Fargan Tú eres muy grande Eso también es verdad Eso también es cierto, eh Juératelo, juératelo Ay, no, te puedo engañar Eso es verdad Eso es cierto